Hola, ¿qué tal? Yo soy Jose. Yo soy Miguel. Bienvenidos al canal. Escucha que te diga que vamos a haceros otro tag que le hemos visto a Pilar Roca. Muy guapa. Vamos a hacer un tag que le hemos visto a Pilar Roca. Entonces, ella no nomina a nadie, pero que el que quisiera hacer lo que le hiciera, nosotros lo hemos visto, nos ha gustado y así que nada, que nos damos por nominados. Exactamente. Voy a mover un poquito la cámara. El tag se titula Termina la frase. ¿Vale? Yo no sé ni las preguntas, Nina. Yo tampoco las. Yo lo vi, pero que eso. Él está hoy diciendo, quiero hacer vídeo, quiero hacer vídeo y este ya es el tercero. Así que si nos veis un poquito espeso, es que es el tercer vídeo. Es malo, ¿eh? Primera pregunta. ¿Soy muy...? Ya, para. Ay. Soy muy... Eso me ocurre. ¿Tú? Soy muy simpático. Pues yo soy muy seco. Segunda pregunta. ¿No soporto la falsedad? Ah, ya, no. Es que claro, es que hay que terminar la frase. Vale, vale, vale. Venga, lo digo otra vez. ¿No soporto la falsedad? Yo en general. En general. No soporto la falsedad. Yo de la gente que se supone que va de amiga y que luego te das cuenta de que no. Bueno, eso es algo que me molesta mucho. La verdad. Tercera. Yo nunca voy a saltar... De un edificio a otro. De verdad. Con la... ¿Cómo se dice? Con el vértigo que tengo. Vamos. En paracaídas. Yo creo que tampoco me giraría en paracaídas nunca. No. Tampoco. Cuarta. Yo ya... Como dirían las viejas, vengo de vuelta. Pues no nos queda... Que ir y venir todavía a veces. Y sorprendernos. Yo ya me tomo las cosas con mucha más tranquilidad. La verdad. Y yo ya he encontrado a la muerte de mi vida. ¡Oh, qué pelota! Quinta pregunta. Cuando era niño no quería... Comer verdura. Ni potaje, nada. No era muy malo para comer. Igual que yo. Y sin embargo ahora me encanta. Yo no quería... Sobre todo no quería comer. Yo no quería comer. Ni esto. Lo mismo que ha dicho él. Ni los potajeos, ni las cosas de cuchara. Nada más que papa frita con huevo. Papa frita con huevo. Mi madre nunca me hacía papa frita. Sexta. Yo en este exacto momento... Yo en este exacto momento estoy grabando un vídeo. Pues yo en este exacto momento no me puedo pegar, fíjate. Pues sí. Es lo que hubiera que se me dio la cabeza. Pues sí. No me puedo pegar. Muero de miedo... Porque alguna familia sufra una enfermedad. Sí. Creo que también estoy de acuerdo con él. De cuando hay alguien que está malo y empieza que sí, hay que le van a hacer pruebas. Aceptar pruebas. Aceptar pruebas. Aceptar pruebas. Aceptar pruebas. Aceptar pruebas. Ahí no me gusta, me da mucho miedo. La octava. Siempre me gustaron los... Ahora aquí. ¡Hombre! Siempre me gustaron los... Siempre me gustaron los dulces. Los helados. Estoy espesito. Soy feliz cuando... Voy a la calle y vuelvo. Y vienen todos mis niños a recibirme. Eso es de los momentos. Mis niños me refiero a los perros. Para el primero que esté viendo el vídeo, que no conozca al canal. Cuando sales a la calle y viene ese recibimiento que me dan los tres. Es felicidad plena, fíjate. De verdad. Soy feliz cuando... Cuando me reúno eso de... Con los amigos. Aparte de lo que ha comentado usted. Pues soy feliz... Con pequeñas cosas, la verdad. Yo soy feliz con muy pequeñas cosas. Hombre, aparte... Vamos a ver. Se entiende de que toda la familia esté bien. Que nadie esté pasando por un mamá. Sí, pero hay que eso no es la pregunta. Soy feliz cuando... Pues eso, con pequeñas cosas. Soy feliz con muy pequeñas cosas. ¿Verdad, mi niño? Es muy... Sí, ¿no? Hasta cuando se me quema la comida se la comenta. Es verdad. Si pudiera regresar... Si pudiera regresar en el tiempo... Yo me encantaría regresar a mi infancia. A vivir en Córdoba. Para ver a mis abuelas, a mis abuelos. Y me encantaría. Me encantaría volver a esos momentos. Porque, de hecho, no he vuelto desde que falleció mi abuelo. Porque ya no es lo mismo. Se han pasado muchos años. Y ya... Volvernos. Pero si pudiera viajar en el tiempo, volvería a eso. Ahí a casa de mi abuela Filo. Y... Sí. A eso. Pues yo creo que también que a la época de la niñez. A la época de la niñez. Porque tengo buenos recuerdos de mi niñez. De... Y sobre todo la niñez también la pasé mucho con... Porque como mis dos padres... Mi padre y mi madre trabajaban. Pues la hemos pasado mucho con mis abuelos. Y entonces tengo muy buenos recuerdos de... De la niñez que nos dieron... Los momentos que nos hicieron pasar. Sobre todo mi abuela Adela. Que él... Sí. La conoció. Que... Que es que era una... Bueno... Si lo hubieras conocido... Era como yo pero con el pelo blanco. No, era peor. Peor, pero... Porque... ¿Qué pasa? Que ella le decía... Mira... Ya con la edad se me perdona todo. Y entonces no tenía pelo de la lengua. Y te decía lo primero que se le ocurría. Y era fantástica. Sí. Me acuerdo de... Es un inciso. Me acuerdo de un día que fue... Y le dice... Abuela... Dame algo. Que me mueve cachondeo. Para irme de cachondeo. Para irme de cachondeo. ¿Sabes? O diciendo... Dame algo de dinero. Abuela dame algo que me mueve para irme de cachondeo. Y dice... Ah, pues mira. Encima del mueble hay una... 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 Una castañuela. Una castañuela. Como ese golpe todo, ¿eh? Era muy guay. 11. Me encanta... Pues me encanta ver una buena película. Me encanta... Tener ese momento de relax. De energía. Donde... Escuchas una canción. Donde... Te pones a leer... Me encanta la tranquilidad. La tranquilidad. Pues mira. Por seguir tu línea. Y decir algo así. De lo que es el día. Me encanta esa parcelita. Que tenemos cada uno por la noche. De que después de cenar y todo el rollo. Tú te vas a la habitación. Haces o ves las cosas que a ti te gustan. Yo me quedo aquí mis ratitos. Viendo o haciendo también las cosas que me gustan. Comiéndome mi helado y mi yogur. Que me vean. Y ese ratito de espacio. Claro, es que eso es fundamental, ¿no? Que seamos pareja. No tenemos que estar... Como ahora mismo, así dos días. No, 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 no. Que ya cuando nos acostamos, pues nos juntamos. Que después de eso, de que hay que tener... Pero ese ratito, esa parcelita me va a pasar. Claro, eso es necesario. La siguiente pregunta, la 12. Quiero mucho dinero. Aunque suene tópico, de verdad. Pero si yo tuviera mucho dinero, ayudaría a mucha gente. A mucha gente que está más alrededor que lo está pasando mal. Aparte de comprarme un campo para que mis niños corrieran. Para que no seamos tan políticamente correctos. Que claro, que sería lo ideal. Poder ayudar a nuestro entorno más cercano. Pues yo, con tener dinero para comprar el campito. Para que mis perros corran y demás. Con eso ya soy feliz. Y no, quiero mucho, mucho, mucho. Por eso, por eso. No me gusta... Necesito ahora... Bueno, pues ya viéndola ahora, pues necesito comer. Almorzar. Yo lo que tengo ganas ya es que me quiten el corsé. Que ya me hagan la... Terminar ya con esto. Que ya me hagan la revisión y terminar con esta... ¿Cómo le llamas tú? Etapas, ¿no? Claro. O terminar con la etapa, con la fase esta del tema de la operación de la espalda. Tengo ya muchas ganas. Para que ya el médico me digan, no, vete ya por ahí a gorrea. Pues todavía te hay que dar fase, ¿eh? No me gusta... La mentira. La mentira ni la piadosa. No me gusta. No me gusta en nada. Es más, me ofende profundamente cuando él me dice esta típica mentira absurda de... Es que no lo soporto. La mentira. Es que no creo ni la mentira piadosa. Pero eso es... Hombre, no me gustan los malos rollos, la... Yo qué sé. Sí, ya está por eso. Los malos rollos, la... Los malos entendidos... El Juanito ha dicho que tú me has dicho que el otro día... No, 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 no. Esas cosas, no me... No, no, no me gusta. No, 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 no. No me gusta. Si fuera... Porque estás aquí... Si vendría a lo que he dicho antes... Si fuera hiper multimedio millonario... Si ayudaría... Yo es que el tema dinero no me gusta mucho... Porque no aspiro ni a tener ni a nada. Ellos compran muchas veces la tía... Compran cupones y demás. Y hay porque no... Digo, no, es que el dinero tiene otros problemas. Yo no soy pará, en ese sentido, nada materialista. Pues si fuera... Yo sí soy una mamá materialista. ¿Eh? Que yo sí soy una mamá materialista. ¿Superficial? Hombre, espera... Chila materialista. Ya, ya, lo superficial. No, hijo, pero me refiero a la pregunta. No. Si fuera... Es que, claro, no da pie a más. Si fuera... Es un comienzo que... Claro. Que embarcaría muchas cosas. Entonces... Pues sí. Imagínate si fuera rey, si fuera presidente del gobierno... Si fuera... Imagínate algo, gatito. Pues mira, sí. Hablando de eso... Si yo fuera alguien que tuviera poder a nivel político, de cualquier tipo, intentaría romper todas las fronteras. Porque no consigo las fronteras. Y más ahora que Cataluña se quiere independizar de España. Si no creo en las fronteras, como una... No creo. Nadie tiene más derecho que nadie. Yo soy una persona que pienso de que todo el mundo tenemos las mismas necesidades y obligaciones. Obligaciones también, ¿eh? De que el mundo es el mundo. Somos todos unos en el mundo. Entonces no me gustan esas polémicas que hay de fronteras. O España con Francia. O Francia con España. O Portugal. No creo. Europa. Los Estados Unidos. Todos vivimos en el mismo planeta. A la hora de la verdad, daros cuenta. A la hora de la verdad, cuando pasa algo realmente grave y gordo. A la hora de la verdad, todo el mundo es uno. Como ahora está pasando con México. O cuando pasa alguna desgracia grande en cualquier sitio. Al final, todo el mundo empatizamos con eso. Sí, pero se empatiza, pero a la lejanía. A la lejanía. Porque el terremoto de... Yo he escuchado incluso aquí decir a varias gente de... Sí, se va a mandar a tal sitio. Cuando hay una catástrofe, ¿no? Cuando aquí la gente lo está pasando tan mal. Es el comentario que me parece tan sumamente inhumano. Que yo me cabreo muchísimo. Entonces, yo es que eso de... Si fuera algo importante, rompería todas las fronteras. Todas. Todas. Y que fuera un bien común para un planeta y para la sobrevivencia de ese planeta. Que no hubiera esa riqueza, por un lado, y tampoco, dijéramos, un régimen... ¿Dictatorial? No, no. Si no... Como dicen los... Hay... Una república sinsocialista, un régimen socialista de igual... El comunismo, ¿no? Sí. De que quiere la igualdad... No, eso no. Porque es que al final comunismo no... que mande una persona sola no que sea todo el planeta a por una y eso es si fuera si pudiera hacer pero una utopía lógicamente y bueno bueno pues nada pues nada hasta aquí el tag de pilar roca y nosotros vamos a hacer lo mismo nominamos a gente o a la misma por nosotros vamos a decir lo mismo que ha dicho que la roca a los que os guste este tipo de detrás lo hacéis y decir que el baile de parte de los cuchas y nada nada más que decir que es mucho tiempo de nada que un besazo y que nos vemos en un próximo vídeo chao y